Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los lunes Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Una terrible leyenda Se hace realidad Ocasionando la más escalofriante aventura Los lobos humanos Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por la linda estrella de teatro Cine, radio y televisión Carmen Molina El primer actor Alberto Gavira Carlos González Cardoso Antonio Muñoz Ledo Luis Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán Y el pequeño Solín Resbalaron por una trampa secreta Cuando inspeccionaban en la capilla Abandonada del cementerio Siguiendo unas huellas humanas Que podían llevarlos A la captura del responsable De los homicidios cometidos Junto con el muchacho Calimán observa Aquel sitio de los sótanos del castillo Hasta donde han caído Ignorando que mientras tanto En el castillo El inspector de policía Ha sido atacado mortalmente Al parecer Por un lobo humano Observa Ahí están las huellas De los pasos Que seguíamos en el cementerio Y bien marcadas En el piso polvoso De este sótano Entonces ¿También él caería en la trampa? No No Solín Me parece Que premeditadamente Nos hizo llegar hasta aquí Para encontrarnos ¿Entonces nos ha traído A su madriguera Para matarnos? Posiblemente Solín Así que debemos estar Prevenidos Ahora sigamos las huellas Pero No te separe El cubismo Siguiendo aquel rastro Calimán avanza sigiloso Sus azules ojos Se mueven inquietos Y todos los músculos De su atlético cuerpo Están listos A entrar en acción El pequeño Solín Camina detrás de Calimán Mirando hacia los oscuros Rincones De los enormes sótanos ¿A quién podrá ser? Lucas Vandorio El balón de Pífano Bájame a vos En este lugar Cualquier fluido Se convierte en eco Y delatará nuestra presencia Mira Las huellas se internan Por este largo paso de esto ¿A dónde irás? Espera Es para ver Un cálculo que Hacia la pieza subterránea La misma Donde estuvimos Hace unos días ¿Te recordás? Sí señor Ahí donde hay El tabú de este pie Exacto Solín Precisamente Donde encontramos El cadáver De la difunta Cerecef Esposa del baronete Ciclipano Y reconozco Este pasadizo Solín Lo reconozco Al otro lado Está la entrada Ciclipano ¿Qué es eso? Alguien va a ir Juraría que es Lucas Van Dorenbo ¿Pero dónde está? La risa parece brotar De todas partes Y de ninguna No te detengas Sígueme Vamos Aceleran el paso Calimán aprieta las mandíbulas En gesto de decisión Sabe que el desconocido Al que persiguen No está muy lejos Y que está enterado De su presencia La risa es más clara Calimán Guiado por su sentido Del oído Traspone el pasadizo Y señala Hacia la entrada De la cripta subterránea No, no No está parada Ya lo tenemos Muy cerca Vamos Solín Calimán Ya no lo piensa más Y se lanza En veloz carrera Entrando a la La cripta subterránea No hay nadie Recuerdo que aquí mismo Vimos al varón de Tifa ¿No? Y salió de aquí Con la reja Que es vale Que queremos Estrucar Así que vamos Acelia Y no te separes De nada Vamos Calimán Calimán reanuda el avance Con movimientos felinos Con las recias Y musculosas manos Crispadas Listas Para atrapar al enemigo Cruzan cerca De los ataúdes De piedra Que guardan Restos mortuorios De los antepasados Del varón de Tífano Y al hombre Increíble Se le tiene sorprendido Ante una reja De gruesos Barrotes de acero Está bien cerrado ¿Y entonces Cómo pudo salir por aquí? Tal vez Estaba al otro lado De esta reja Cuando escuchamos Risa Y sospecho Que nos hizo Y que arresta aquí Para desconsertar Solín Solín Salgamos de aquí Pronto ¿Qué sucede? No hagas preguntas Y corre De pisa Vamos Justo en ese momento Escuchan un ruido metálico Que confirma Las sospechas De Calimán ¿Qué fue eso? Lo que me tenía Han cerrado La otra reja De esta cripta Vamos Calimán se lanza De regreso Saltando entre los ataúdes De piedra Y llegando A la primera entrada De la cripta Los sospechaba Los han dejado Encerrados Con gesto De enfado Calimán Avanza Hacia la reja De gruesos Barrotes De acero Y sus recias Y musculosas manos Oprimen Estos Con violencia Y energía Está bien Cerrada Solín Caímos En una rata ¿Pero ¿Cómo pudieron Cerrar esta reja Tan rápidamente? La explicación Es sencilla Solín Observa hacia arriba Solo fue necesario Desprender aquella cadena Que colgaba el techo Para que la reja Que ya la vio lentamente Y quedaba cerrada ¿No puedes abrirla? La cerradura Es un sistema Tan antiguo Como especial Mira Gruesos ganchos De acero Se traban Contra la base Metálica De la reja Así impidiendo Levantarla A menos de que Alguien accione Desde fuera La cadena Hacia arriba Una verdadera Y levantarla Es casi imposible Los canchos Quedan trabados Por fuera Deteniéndole Firmemente Entonces Nos quedaremos aquí Calimán Observa a su alrededor La cripta Es de forma rectangular Teniendo en cada extremo Sendas rejas De acero A prueba de fugas En los laterales Los muros de piedra Se alzan Hasta la bóveda Del sótano Sin que haya Otro resquicio Para escapar Solín Se estremece Contemplando Los mausoneos De piedra Encerrados Entre Cadáveres No modificados Calma Calma No quiero morir aquí ¿Qué tienes Pidiendo ayuda? Sería inútil Solín Nadie nos escucharía Y aunque nos escucharan Dudo mucho Que el parrón De Trifano O el gitano Y mucho menos De que los bandorren Vinieran en nuestro auxilio El inspector de policía Sí puede ayudarnos Sí Pero no podrá Escuchar nuestros gritos Solín Estos sótanos Están muy lejos De el parrón principal Y las ruedas Paredes Impiden doír ruidos Siquiaras Del otro lado Entonces Estamos condenados A morir Aquí Calimán Voltea a verlo En su expresión De enfado Se advierte Su firme Decisión De escapar No hay Prisión o celda Que pueda tener Los prisioneros Mucho tiempo Solín Recuerda que siempre Hay un camino Para salvarse Cuando se utiliza La inteligencia Pues Pues no veo Por donde Escaparemos Las ejes de cero Son una prueba De fugas Y ni siquiera Con tu fuerza Increíble Puedes forzarlas Es más valiosa La astucia Que la fuerza Solín No lo olvides Pero ¿Qué podemos hacer? Espera Espera ¿Qué sucede? Mira aquel ataúd de piedra La tapa está mal puesta Se diría que alguien Estaba examinando ese ataúd Solín Se estremece nervioso Mirando aquel ataúd Cuya tapa está mal puesta Calimán Avanza Con paso firme Examinaremos ese ataúd Tal vez Allí esté lo que buscamos Se detiene Observa el ataúd de piedra Sus recias y musculosas manos Se posan en la pesada tapa de piedra Y la mueve lentamente Exacto Aquí está algo que buscamos Observa Solín Bajo la mortecina Luz de una lámpara de aceite Empotrada en el muro Solín puede mirar Hacia el interior Del ataúd de piedra Y descubrir Es Es el cadáver Es el cadáver Del profesor Levy Solín tiembla de pies a cabeza Sus negros ojos desorbitados Contemplan el impresionante cadáver Del profesor Levy Lo escondieron aquí Sí, sí Desde que fue robado De esa habitación en el castillo No lo habíamos vuelto a ver ¿Recuerdas que creímos Que había sido enterrado en el cementerio? Sí, sí, señor Y que estuviste Hasta a punto de descubrir Que solo había otro ataúd vacío Fue entonces cuando te golpearon Y te dejaron enterrado vivo Y ahora el cadáver del profesor Aparece aquí Voy a esconderte Para que nadie más lo encontrara Lucas Sandorin Robó el cadáver Y lo escondió aquí Obviamente Puedo ser sarco Obedecido órdenes Del barrón de Tiffany Pero ahora Pero ahora ¿De qué nos sirve Haberlo encontrado Si estamos prisioneros? Cuando salgamos de aquí Informaremos al inspector Todo el hallazgo Tendrá la prueba del homicidio Cuando salgamos de aquí ¿Podemos salir de aquí, señor? Confía en mí, muchacho Que aseguro que antes del amanecer Estaremos en libertad Todo es cuestión de observar Únicamente Estaremos en libertad Calimán Regresa hacia la primera reja Herméticamente cerrada Mientras el pequeño Solín Mira nerviosamente El cadáver del profesor Lewis Encerrados Con los cadáveres Es el fin más triste Y angustioso Que podíamos tener El varón de Tiffany Hasta nos sonríe despectivo Mirando al herido Y Lo deposita en el lecho Lo siento, señor inspector Pero no puedo hacer más por usted Que dejarlo aquí Tranquilo Para que descanse El policía Entreabre los ojos En expresión de angustia Y de dolor Sus labios tiemblan Tratando de articular Palabras Pero De su boca Solo brotan sonidos Incoherentes Mezclados con gemidos Demasiado tarde Comprende Que cometió Un grave error Al no hacer caso De mis advertencias ¿Verdad? Yo le dije que tuviera cuidado Y no tratara de querer saberlo todo Ahora Quiero que aproveche Quiero que aproveche Sus últimos instantes de vida En prepararse Para cruzar el umbral De la muerte Su expresión es siniestra Sus ojillos verdosos Brillan extrañamente Y avanza Hacia la puerta De salida Que descanse Señor inspector El varón Abandona la alcoba Y cerrando la puerta Se aleja por el largo Y oscuro pasillo Hasta desaparecer En las sombras Un instante después Una segunda Puerta se abre Lentamente Caen de Tífano Atisba nerviosamente Se ha ido Lo dejó en este cuarto Pero No creo Que lo haya hecho Para ayudarlo No es el pobrecito Ay, cómo debe estar sufriendo Condenado a morir Lentamente Desanglándose Pero debo ayudarlo Aunque tenga que desobedecer Las órdenes de papá Debo ayudarlo Yo no puedo quedarme Cruzada de brazos Mientras se la agoniza Abandona su alcoba Y queda por un instante Inmóvil Mirando hacia el extremo Del pasillo Ay, ojalá No regrese ahora Se enfurecería Al ver Que por segunda vez Eso obedezco Sus órdenes El pobre inspector Se está muriendo Y yo tengo que tratar De salvarlo Y se desliza Presurosa Hacia la puerta frontal Y sin esperar más Entra Dios mío Es impresionante verlo Se desangra horriblemente Y yo tengo que salvarlos Inspector Yo vengo a salvarlo Inspector Puede oírme Vengo a ayudarlo Dios mío Este hombre morirá ¿Por qué Calimán No está aquí Para salvarlo? El balón de Tífano Sostiene con pulso firme El revólver antiguo Y con precisión serena Introduce dos balas de plata En el cilindro Sus ojillos verdosos Quedan mirando Hacia la terraza Que conduce Al patio principal Del castillo Y sonríe burlón Será una noche violenta En la que habrá cacería Mis enemigos desaparecerán esta noche El inspector de policía No vivirá más tiempo Estoy seguro Que al amanecer estará ya muerto Solo falta comprobar Si Calimán y el muchacho Cayeron en la plampa Con paso lento Avanza hacia la terraza Revolver en mano Su aspecto es aún Más impresionante La bufanda roja Andada en el cuello Parece una mancha de sangre Que cae sobre sus hombros Y se detiene Y se detiene mirando Hacia el oscuro Apacio frontal Del castillo Vamos Sal de ahí Sé que estás escondido Y conmigo Son inútiles Las antimañas ¿No me oyes? Señor varón de Tífano No quiero perder el tiempo Hablando contigo Lucas A mí no puedes Engañarme Sal de ese escondite Y ven aquí No No Esta noche No aceptaré más órdenes Tenga cuidado Tenga cuidado Señor varón No se acerque a mí Lucas Bandoren Es lobo humano Atacará al propio Varón de Tífano El inspector de policía Morirá antes de que Delate a su agresor ¿Cómo podrán escapar De la cripta subterránea Calimán y Solín? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En Los lobos humanos Y recuerde Donde haya una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura Con la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble De una mujer hydradora 東 Los com breachos Los com Los com A ver Y que